Señor, dame pronto valor, necesito olvidarla Arrancar de mis ojos su imagen adorada Y poderme dormir sin volver a soñarla Y quitar de mis labios esa miel que me daba Yo sé que al recordarla me estoy haciendo daño Y trato de olvidarla, pero sé que me engaño Quisiera ya arrancarme este amor que me quema Que trata de matarme, que corre por mis penas Yo te pido Señor, que la saques de mi alma Dame pronto valor, necesito olvidarla Señor, ella tiene otro amor, me lo ha dicho en mi cara Y al oírlo sentí como una puñalada Y no pude evitar que mis ojos lloraran Y tener que dejar lo que yo más amaba Yo sé que al recordarla me estoy haciendo daño Y trato de olvidarla, pero sé que me engaño Quisiera ya arrancarme este amor que me quema Que trata de matarme, que corre por mis penas Yo te pido Señor, que la saques de mi alma Dame pronto valor, necesito olvidarla Señor, yo te pido neurla Y tienes que beber de ti Por favor, necesito olvidarla